Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, soy Paola. El día de hoy te vengo a hablar sobre unos productos que me envió una tienda y que la verdad me agradó, la verdad mucho, este producto. Así que les voy a hacer este video así como que algo breve y también les voy a mostrar como que como lo utilicé para que ustedes más o menos se den una idea de qué es lo que les estoy hablando. Y bueno chicas, comenzamos. Si ustedes lo habrán visto o no, pero yo se lo he visto y es sobre una maquinita que te saca los puntos negros de lo que es el rostro. Te saca las espinillas, los puntitos negros. Usted sabe que a veces el rostro se llena de suciedad y a veces uno no sabe cuánta suciedad acumulamos a veces en nuestros poros. Y bueno, el día de hoy les traigo este aparatito. He visto cantidades de aparatitos. Una vez les voy a decir mi anécdota o bueno lo que a mí me pasó. Yo me compré una maquinita que supuestamente era esto y a la hora que me llegó la verdad que les voy a confesar algo que me dio tanta gracia porque parecía más un vibrador que otra cosa. Y la verdad que lo tuve que tirar a la basura porque no me sirvió para nada este producto. Así que yo les traigo este video para que ustedes puedan ver más o menos de qué les estoy hablando. Lo que más me agradó de esto es que está en un precio accesible que lo pueden ustedes también obtener. Lo que también me agradó fue que es a corriente. Tiene tres velocidades. O sea, puedes tú hacerlo de muchas maneras. Sea más suavecito o más intenso. Depende de tus gustos. Pero también les voy a dar una recomendación porque yo también lo he utilizado. Por eso es que más lo digo. No lo digo porque, en fin. Bueno, les voy a mostrar. Y después la cajita. Bueno, voy a bajar un poquitín. Bueno, ahí nomás porque si no me saben mis chichis. Esta de acá es así. Me vienen de esta manera con un folleto. Como pueden ver acá. Y también te viene con esta mochilita o esta carterita para que tú lo puedas llevar a cualquier parte. Si quieres viajar y hacerte tu limpieza en el rostro, lo puedes hacer. Y bueno, lo que me agradó viene con esto también. Y bueno, viene así. Te vienen varias puntitas. Que es este, por ejemplo... Ay, pelo. Siempre me molesta porque me queda creciendo el cabello acá. Bueno, esta de acá viene con varias... Con varias este... Este... Piquitos, por decir, piquitos. Que, por ejemplo, viene así, miren. Esto depende ya ustedes cómo lo puedan utilizar, ¿no? Si es que ustedes se sienten a gusto utilizarlos así. En la parte de acá viene lo que es el agujero. Y viene con... Bueno, esta es su tapita. Vienen varias. Esta de acá no sé muy bien para qué, pero parece como una lijita. No sé realmente este de acá. Pero creo que también lo puedes hacer para eso, ¿no? Y bueno, acá en este papelito, en esta bolsita de aquí, te trae los filtros. ¿Ok? Los filtros. Eso hay que ponerle. Acá también te trae unos cuantos jebecitos que es lo que va en lo que es la puntita. Acá te trae otro tipo de filtros. Que son así de esta manera para que los pongas adentro. Porque por sí este... A la hora que vas a estar jalando, aspirando la suciedad, no se vaya como que a entrar totalmente hacia adentro. Y después no vas a tener cómo limpiarlo. Así que por eso es que tiene ese filtro para que ya solamente lo saques y lo tires a la basura. ¿Ok? O también lo puedes lavar, no sé. Bueno, el aparato es así. ¿Ok? No se vayan a dejar engañar. Yo les digo esto porque a mí me ha pasado. Entonces, me ha gustado la experiencia que yo pude experimentar con este producto. Esta de acá viene así. Acá viene para prender y apagar. Acá viene el level. Que si es que quieres en suave, un poquito más fuerte o el más intenso. Y acá te trae el tiempo. Acá tú mides el tiempo más o menos en cuanto es que quieres que te haga la limpieza, ¿no? Bueno, lo bueno es que tú solo te lo puedes hacer. O si no, tú lo puedes hacer a tu esposo. Yo lo practiqué a mi esposo. Y les sirvió. No les voy a mentir. Les ha servido. A mí me dejó como que, wow, mira Juan, todo lo que te ha sacado. Así estábamos nosotros. Pero eso sí, les voy a recomendar. Que a la hora que ustedes lo hagan, háganlo solamente una vez por semana o dos máximo por semana. No lo hagas todos los días porque te vas a irritar el rostro y te lo vas a dejar súper rojo. Y luego después vas a tener que utilizar puras cremitas y eso. Así que eso de acá te llega a irritar un poquito. No es que te irrite, pero es que es fuerte a la hora que te jala las espinillas y la suciedad. Entonces, por eso que te lo va a dejar un poquito rojo. Entonces, para eso, por eso te digo, hazlo cuando sea un día, un fin de semana que no vas a salir al otro día. Y al otro día ya vas a amanecer mejor. Entonces, al otro día simplemente te lavas la cara, te haces una cremita y ya te pasa. Pero es más recomendable que lo utilices una vez o dos veces por semana. No lo hagas todos los días porque después vas a estar con la cara súper débil. O por lo que, bueno, por lo que te vas a hacer la limpieza y ahí sí no vas a poder maquillarte para que al menos esté ya después que tienes que cerrar tus poros y todo eso. Bueno, yo les voy a mostrar. Yo ahorita estoy con maquillaje, pero al último yo les voy a mostrar cómo lo hago, ¿ok? Para que no vayan a pensar que, ay, puro bla bla bla, nomás es la palabra. Yo quiero que ustedes vean, ¿ok? Así que yo les voy a mostrar primero el producto y los otros productos que tengo. Y bueno, este viene así, viene para ponerle la corriente acá. Y ahora yo voy a ir a enchufarlo, voy a conectarlo por acá. Lo conecté y bueno, yo utilizo esta puntita, yo utilicé esta de acá. Acá adentro este tiene el filtro que yo le he puesto, como puedes ver, algo blanquito acá para que ya no pase la suciedad hacia abajo. Discúlpame que estoy pintada, pero no se preocupe. Esta parte que está acá ya viene con lo que es el agujero. Y acá viene la tapita, bueno, para que lo protejas. Y ahora, miren, yo les voy a enseñar. Este ya está conectado, acá lo prendes. Aquí este es el level. Perdón, este es el tiempo. Tiene 12 minutos. 13 minutos. Ya ustedes lo ponen a los minutos que ustedes gusten, ¿ok? Acá está en level 1. Este es el level 2. Y este es el level 3. Yo les voy a hacer una prueba. ¿Ven? Este es el level 1 y miren cómo jala. ¿Ven que se va poniendo así como que medio rojo a la hora que te va jalando? Entonces, por esa razón es que en el rostro es diferente. El rostro es más delicado. Y necesitas hacértelo solamente, como te digo, una vez nada más. Esto tiene una lucecita incluso. Y bueno, vamos a ponerlo en el 2. Ese es el más fuerte todavía. Ese es más intenso. Ahora vamos a ponerlo en el 3. Es el más fuerte. Y acá arriba no me voy a hacer porque tengo vellitos. Así que... Miren. ¿Vieron? Así te hace en el rostro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto a la hora que lo hacemos en el rostro. Procura de hacerlo primero en el número 1. Ya si tú ves que no te saca, bueno, procura en el 2. Pero de esta misma manera, esto de acá es redondito. Pero tú puedes utilizar las otras puntitas. Que por ejemplo, esta de acá es como media larga. Así. O sea, esto es para como que más breve, ¿no? Donde tú quieres que realmente te quite. Hay otro que es así, más grande todavía. Más grande. Pero yo utilizo más este que es el que me ha funcionado muy bien. Hay otros que son larguitos y no sé para qué es. Hay unos que son así como tipo agujita. No sé para qué es la rama de esos. Pero bueno, vienen varios. Así que yo al último les voy a mostrar cómo es que funciona este producto. Parte de ese producto me envió... Este, a ver, voy a traer... Este, me mandó esta paletita. Ahí en esa página venden cosas muy económicas. Les voy a confesar eso porque es la verdad. Hay cosas muy económicas. Y bueno, a mí me agradó también eso. Este, acá trae estas sombras que son medio marmoleadas. Así que, como tipo mármol. Me gustaron estas de acá. ¿Vieron? Este parece a Planeta Tierra. Pero están bien bonitas. Están bonitas porque yo las probé. Solamente le pasé el dedito. Pero me gustaron. Es medio satinado cuando los combinas. Miren que hacen unos colores preciosos porque cuando los combinas quedan excelentes los colores. Vamos a probar el otro color. Es así. Sale un color precioso entre ese de ahí. Miren. Bonito, bonito el color. Y el otro, que es el Planeta Tierra. Sale este color. ¿Vieron? Miren. Las combinaciones que salen entre esos colores así. Salen. Y me encantó este de acá. Precioso, precioso. Porque está como que combinado con un color dorado y a la misma vez azul. Queda excelente el color. Miren. Está súper bonita. Y ahora le voy a mostrar acá. Miren los colores que saca. Bueno, el otro producto es esta. Ha salido también las brochitas en silicón. Y la vamos a probar. Es esta. ¿Ok? Es así. Es así en silicón. Con silicón. Yo pienso que también puedes, por ejemplo, aplicar este corrector. También lo puedes aplicar. No solamente sombra. Así que ahí pienso yo que lo puedes aplicar de muchas maneras. Vamos a agarrar el producto aquí con la... Lo bueno es que con esto no vas a desperdiciar sombra. Eso es lo bueno. Vamos a ver qué tal por acá. ¿Vieron? ¿Vieron que sí agarra producto? Este me gustó más. Miren. Agarra la sombra, todo eso. Y miren, ya lo haces así. Y ya tienes tu brochita limpia. Me agrado esta de acá. Ahora voy a agarrar el color más oscuro. Vamos a probar con todo, pues, chicas. Para ver que si es que en realidad funciona este producto. Ay, que se me cae. A ver, vamos a probar este. ¿Vieron? Está buena. Lo bueno es que se puede limpiar fácilmente, ¿no? Me gustó. Esta de acá también está bien económica en la misma página. Está bien baratita. No sé si es que hay este... No sé si es que hay otras más, pero este dice que es para los ojos. Pero yo voy a probarla poniendo un poquito de corrector en estas zonas que a veces se me hace difícil poner con sombra con brochas grandes. Entonces voy a probarlo a ver si es que me funciona bien con esta brocha chiquitita. Ahora, las otras brochas que tengo son estas que están bien económicas y es de la página. Que vayas me preguntaron dónde las me he conseguido. Yo les había hecho un video ya de que yo me había comprado unas muy similares. De estas de acá. Son cinco. Estas brochas unicornio. Tienen estos pelitos así. ¿Vieron? Están bonitas. Estas de acá me gustan porque saben que son bien suavecitas. Bien suavecitas. También hay... Así como hay este también en eBay. También lo puedes conseguir en esa tienda. Que es un poco más seguro a las tiendas, la verdad. Porque a veces en eBay tú no sabes a quién le compras. Bueno, en mi caso que cuando yo he comprado y les he hecho video, yo siempre les dejo a quien yo le he comprado. Y que a la persona que sí me ha enviado. En este caso, este... Ha habido... En algunas ocasiones sí me ha pasado que no me han llegado. Pero sí, ya ahora últimamente me han llegado. Hace tiempo, tiempo, tiempo atrás. Yo compraba y a veces no me llegaban los productos. Pero en páginas así, por ejemplo, a veces es más seguro. A veces porque tú eliges cómo quieres el envío. Si es que quieres un envío, por ejemplo, privado o algo así. Este puedes pagar un poquito más pero ya te va a salir, te va a venir ya más seguro, ¿no? Pero bueno, estas brochitas me gustaron. Como yo también tengo unas muy parecidas a estas. Creo que son casi igualitas. Estas. Y acá. Tengo esta que es un poco más así, más angular. Como para hacer contorno. Yo la voy a sacar porque la voy a utilizar. Y esta de acá también me gustó. Porque miren, esta de acá me agradó para poder difuminar. Aunque es un poquito grande. Pero creo yo que me va a funcionar para difuminar. Es decir, que estas brochitas están súper bonitas. Esta otra también es grande que la puedo utilizar para, no sé, para sacar el polvo. Como es bien ligera o para polvito también, no sé, pero es súper ligera. Y también esta de acá que me gustó, miren. Es chatita. Súper bonita. ¿Vieron? También la puedo utilizar como para hacer contorno también porque marca muy bien. También puedes hacerlo para poner acá, no sé. No sé, pero de muchas maneras puedes utilizar estas brochas. Yo estoy toda manchada de sombra. Dirán, ¿qué hace la Paula con tus manos? Están manchadas. Es que cuando hago mis videos así de que muestro algún producto, me mancho, me mancho. Porque tengo que probar los productos, ¿no? Bueno, chicas. Ahora sí vamos a probar lo que es este... La maquinita. Para que ustedes vean. Así que yo para esto voy a tener que quitarme el maquillaje. Bueno, chicas, ya me quité lo que es la base, todo eso. Ahora, bueno, vamos a utilizar este producto. Y voy a hacer un pequeño acercamiento para que ustedes puedan ver. Y lo voy a acercar un poquito más también por ratos para que ustedes puedan verlo mejor. Y, bueno, puedan ver cómo funciona y cómo me saca toda la suciedad que tengo acumulada. Ok, chicas. Ahí vamos. Vamos a ver cuántos kilos sacan. Bueno, voy a ponerlo en el level 1. A ver. ¡Au! ¡Oh, por Dios! Me saca todo el resto de base que tengo que no haya sacado. Por esa razón les digo, miren, está en el level 1, pero igual te va a dejar así la cara, ¿no? Ustedes, yo les voy a enseñar lo que me está sacando luego para que ustedes vean, ¿ok? ¡Oh, por Dios! Vieron que deja un poquito irritado, por eso que háganlo un fin de semana. Yo lo estoy pasando en lugares que yo siento que tengo, este, espinillas. Aunque yo ya no tengo... ¡Oh, carajo! Se quita y se quita y se quita para que ustedes vean, ¿ok? Acá me sacó uno, creo. Yo quiero que vean acá. Les cuento que a mi esposo le salió así como cuando vi esa propaganda que salían como varios gusanitos que salían ahí de los huequitos. En mi caso no me está saliendo así porque yo, bueno, no tengo mucho. Pero sí me está sacando lo que es suciedad de lo que es la base que tenía. Y eso que yo ya me había quitado base. Pero, este, yo me... Yo solamente lo estoy poniendo en el level 1 nada más para que ustedes puedan verlo mejor. Vamos a poner en el level 2 un momentito. Quiero sacar... ¡Oh, Dios! Ahora sí ahí se saca más. Miren, en la parte de acá a veces tenemos un poco de espinillas que a veces no salen. Miren ustedes cómo me está dejando ahí. Bueno, ahora sí ya lo apago porque con un rato nada más que lo hagas está bien. A mí me ha sacado bastante. Yo les voy a hacer este pequeño acercamiento. Esta zona. Acá. ¿Vieron? No tengo tantos espinillas y eso. Solamente yo me pasé en esta zona que es la nariz. Pero, bueno, así es como me ha dejado. Pero solamente que acá me... No podía pararlo y se me echó acá. Pero esto te calma el otro día. Solamente lávate con agua fría nada más el rostro. Ahora les voy a enseñar lo que a mí me ha sacado. La suciedad que me ha sacado a mí. Yo les voy a mostrar. Espérenme que voy a traer un hisopo. Pero quiero que ustedes vean para que no vean que yo les estoy haciendo trampa. Miren la suciedad que ustedes pueden ver ahí. Espérenme que les voy a hacer este enfoque. ¿Vieron toda esa cochinada? Bueno, ahora yo les voy a sacar toda la cochinada que tiene adentro para que ustedes vean. Me ha sacado, aparte de que me sacó espinillas, también me sacó este base que a veces... Maquillaje que a veces no llega a salir totalmente. A veces no sale todo. Bueno, acá manchó un poquito, pero... ¿Vieron acá? Esta es la cochinada que me sacó. La suciedad. Como les digo, yo me compré esa vez el otro y el otro no me sirvió. Pero este sí me ha servido porque me ha sacado hasta el alma. Pero este... Pero me ha gustado como me ha dejado acá. Lo siento así como que bien limpio. A veces cuando tenemos espinillas sentimos como bachecitos, puntitos, duritos. Y se siente cuando tú vas pasando tu dedo, se siente duro. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. A mí me gustó mucho la máquina. Aunque bueno, este... Casi me sacaba el alma, pero... Me gustó que a pesar de que es un poquito fuerte... Y solamente lo pongo en el nivel 1 nada más porque en el otro ya es muy fuerte. Me gustó porque me sacó bien lo que es la espinilla. Después te lavas con agua fría y te va a calmar totalmente. Y te va a desaparecer rápido las partes rojas que te deja. Así que... Bueno, chicas. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. No te olvides de que acá abajo en la cajita de información te voy a estar dejando el link de los productos de la tienda también. Y bueno, no te olvides de regalarme un dedito arriba si te gusta este video. Y si quieres esta maquinita, acá te voy a estar también dejando un cupón para que tengas un descuento. Ok. Te voy a dejar un cupón. A ver, a ver, ¿dónde está el cupón? Es... Se llama... Bueno, el cupón se dice... Coupon 15%. Te voy a estar dejando aquí por una esquinita o si no te lo dejo abajo en la cajita de información para que tengas un 15% de descuento con los productos. Así que bueno, chicas. Nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho y no te olvides de dejar tu saludo aquí abajo. Bye, bye.